¿Cómo manejar una fibrilación auricular? ¿Cómo está Javier? ¿Está muy grave o está medianamente bien? Es decir, ¿está estable o está inestable? ¿Vale? Inestable. ¿Y qué consideraremos por inestable? Pues consideraremos por inestable que tenga la frecuencia cardíaca muy elevada a lo mejor, que tenga la tensión arterial bajita, que esté grave, que a lo mejor no te responda bien, que esté pálido, sudoroso, etc. Entonces, si Javier está inestable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cardiovertir. ¿Vale? Aquí haremos una cardioversión porque si sigue empeorando puede ser que llegue a fallecer, ¿no? Que se complique la situación. Y entonces haríamos una cardioversión habitualmente eléctrica para intentar que vuelva al ritmo sinusal. ¿Bien? Porque, recordemos, está grave. ¿Vale? Por otra parte, si está estable, está medianamente bien, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta fibrilación auricular ya la tenía de antes o es nueva? ¿Vale? Entonces, le preguntamos, oiga, ¿usted sabe si tiene algún tipo de arritmia, si tiene algo de corazón? Y si te dice, ay, pues sí, mire, yo llevo dos años que tengo una fibrilación auricular o me diagnosticaron, etc. Entonces, estaríamos en el primer supuesto, que es que ya la conocemos. Entonces, ponemos conocida y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer control de frecuencia cardíaca. Es decir, a Javier, hace unos cuantos años, le diagnosticaron una fibrilación auricular. Y en su momento, o bien le intentaron revertir al ritmo sinusal y no lo consiguieron, o bien simplemente decidieron mantener al paciente, a Javier, en fibrilación auricular y dejarlo así. ¿Vale? Entonces, ahí lo único que haríamos sería un control de frecuencia cardíaca, que no suba demasiado para que la sintomatología no empeore. Entonces, ¿cómo podemos hacer un buen control de la frecuencia cardíaca? Con fármacos. ¿Cuál es el más típico? La digoxina. ¿Vale? Otros fármacos que sirvan para controlar la frecuencia cardíaca, los beta bloqueantes, por ejemplo. Entonces, tenemos a Javier, está estable, tiene la fibrilación auricular desde hace varios años, solo tenemos que hacer control de frecuencia cardíaca y utilizar las escalas porque a lo mejor necesita anticoagulación de por vida. ¿Vale? Pero eso es otra historia. Aquí nos centramos en el manejo. Entonces, haremos control de frecuencia cardíaca. Por otra parte, si Javier nos dice que no, que siempre ha estado sanito, ¿vale? Que está bien, diríamos que es una fibrilación auricular de nueva aparición. Y aquí tenemos que saber una cosa. Y es que la fibrilación auricular tiene mucho riesgo de formar trombos en las aurículas. Porque las aurículas van a ir a su bola, se van a despolarizar por diferentes puntos y entonces la sangre no se va a bombear bien. Si no se bombea bien la sangre, se pueden formar trombos. Y esto es un problema. Entonces, aquí hay que saber un punto de corte, que es 48 horas. Si ponemos que ha pasado menos de 48 horas o más de 48 horas. ¿Vale? ¿Por qué? Si han pasado más de 48 horas desde que se inició la fibrilación auricular, el riesgo de que haya un trombo formado en la aurícula es muy grande. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dos cositas. La primera y la más útil sería hacer un ecocardiograma. Valorar si en las aurículas hay un trombo o no. Si lo hay, entonces tendremos que dar anticoagulación durante 3-4 semanas. Valorar si se ha disuelto, pero ahí no podríamos hacer cardioversión. Porque tendrías mucho riesgo de que ese trombo acabe provocando un ictus, una terembolia renal, etc. Podrías hacer anticoagulación y el control de la frecuencia cardíaca. Pero imagínate que haces el eco y no tiene nada. No hay nada en las aurículas. Ahí sí que podrías hacer una cardioversión. Esto si haces un eco. Pero a lo mejor no puedes hacer un eco. Puede ser que no tengas el material adecuado, que tengas 200 pacientes y que no tengas el tiempo para hacer un ecocardiograma. Lo que sea. Ahí tienes una alternativa que vamos a poner en otro color. Y esta alternativa es dar anticoagulación oral 3-4 semanas. Y una vez pasen esas 3-4 semanas, valoras si ha desaparecido el trombo en caso de que lo hubiera, si hay algún trombo con un ecocardiograma. Y entonces puedes hacer simplemente control de frecuencia cardíaca o cardioversión en caso de que lo creas oportuno. Pero esto es importante. Si no puedes hacer un eco, das anticoagulación. Importante. 3-4 semanas. Y tendríamos el otro supuesto. Que es que Javier dice, mire, mi sintomatología empezó esta mañana. Entonces ahí supones que lleva menos de 48 horas con la fibrilación auricular. Y entonces aquí sí que te podrías plantear hacer una cardioversión de primeras. Quiero que te quedes sobre todo con las 3 preguntas. ¿Está estable o está inestable? ¿Desde cuándo la tiene? O sea, ya la conocíamos o no la conocíamos. Y en caso de que sea de nueva aparición, es decir, que nunca había tenido ningún problema con este tipo de arritmias. ¿Lleva más de 48 horas o lleva menos de 48 horas? Porque si te sabes estas 3 preguntas y en qué orden tienes que hacerlas, vas a saber cómo manejar a tu paciente. En este caso, a Javier. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale a like, compártelo con tus amigos porque te puede ser de mucha utilidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.